Los casos de bullying en escuelas de Costa Grande se incrementaron en el pasado ciclo escolar 2016-2017, principalmente en planteles de Ciguatanejo y Atoyac, informó el coordinador regional de la Comisión de los Derechos Humanos, Oscar Cuevas Ramírez. Abundó que, irónicamente, los padres de familia de las escuelas ubicadas en la zona urbana de los municipios son los más renuentes a asistir a las pláticas que la Codeum lleva a cabo en los planteles para prevenir el fenómeno del bullying, cuando es en estas donde se registra la mayor cantidad de casos. En ese sentido, indicó que la Codeum comenzará con pláticas con directores y docentes y padres de familia el próximo ciclo escolar en las escuelas secundarias, donde se reportaron la mayoría de los casos para prevenir el problema y disminuir el riesgo cuando concluya el próximo ciclo escolar. De antemano nuestra intervención se va a enfocar en lo que es precisamente el ingreso, ya ves que a veces la cuestión de las cuotas, las cooperaciones supuestamente voluntarias, tenemos que verificar que eso se cumpla en cuanto a que la educación que imparte el Estado es gratuita, tenemos que verificar que no se dé este tipo de situaciones en perjuicio de los mismos alumnos y de los padres de familia. Sabemos que va a haber también algunas medidas enfocadas a prevenir el bullying entre los estudiantes. ¿Qué tan grave es este problema actualmente después de que finalizó el pasado ciclo escolar? Sí, podríamos decir que es algo que tenemos que ponerle mucha atención, porque desafortunadamente con la cuestión que está imperando en el Estado y a nivel nacional por la situación de la delincuencia se ha encontrado a muchos jóvenes que se les hace más fácil, lo ven como algo muy fácil para obtener algunos beneficios de manera personal, desde el punto de vista económico y a veces en las escuelas como que se llega a crear este tipo de afectaciones entre ellos mismos y ocasiona precisamente el bullying. Entonces sí tenemos que enfocarnos a la capacitación, además de, más que a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes, que tengan mucho cuidado para poder prevenirlo, más que para combatirlo, para prevenirlo. De acuerdo a los datos que tienen ustedes, los casos de bullying aquí en la región se incrementaron en el pasado ciclo escolar o disminuyeron? Sí, se incrementaron y precisamente en los niveles de secundaria es donde hubo un poco más de incremento en ese sentido. ¿Hay algún municipio en especial donde se incrementó más la...? Podríamos decir que en Ciguatanejo y en esta parte de Atoyac. ¿Atoyac y Ciguatanejo? Así es, así es. ¿A qué se deben esos factores según ustedes? Quizás por ser los lugares un poco más... ¿Poblados? Más poblados, ¿no? Y que a veces también los mismos padres de familia se están desatendiendo en esa... Ahora sí, en vigilar la disciplina, la forma como se conducen sus mismos hijos. Entonces sí es importante, como te decía, enfocarnos en más que combatir, en prevenir. Y en eso lo tenemos que hacer, dando capacitaciones y pláticas y conferencias a los padres de familia y a los docentes y autoridades administrativas de los centros escolares. Estas pláticas que ustedes han llevado a cabo en las escuelas, ¿qué tanto interés muestran los padres? ¿Se asisten o hay indiferencia de algún momento? Más que nada, queremos más cooperación de los docentes, o en este caso de las autoridades administrativas, ¿no? Porque sí hemos encontrado cierta resistencia, porque los que nos tienen que convocar a los padres de familia precisamente es a través de los directivos o de los mismos docentes, ¿no? Que tienen ese acercamiento y esa posibilidad de convocar. De otra manera, a nosotros nos es imposible llegar a los padres de familia, ¿no? De manera conjunta. ¿Dónde es más marcada esa resistencia, en la zona rural o en la zona urbana? En la zona urbana, desafortunadamente así es. Sí, porque nosotros cuando vamos, pues vamos con esa finalidad. Y les comentamos que es con el propósito de que capacitemos a los alumnos, pero de manera conjunta con los tres familias, hacer una reunión donde ellos nos convoquen y una capacitación más precisa sobre temas específicos con el personal docente. Irónicamente es donde más resistencia hay, pero es donde más se marcan los tránsito, Desafortunadamente así es. En la zona urbana. Así es, sí. ¿Los directivos, qué dicen, están de acuerdo con estas pláticas? ¿Participan? Sí, participan, pero nos quedamos a medias porque nos quedamos solamente con el personal, con el educando, con los alumnos. Entonces, a mí me gustaría que se ampliaran, que ellos tomaran esa bandera y nos ayudaran precisamente a convocar a los padres de familia. Sabemos que regularmente nosotros cuando lo hacemos tratamos de que este tipo de convocatoria o este tipo de capacitación o plática se dé de manera reducida, a un número reducido para que se acate el mensaje, se entiende el mensaje que llevamos nosotros. Porque regularmente si nos convocan a toda la escuela, una escuela de arriba de 200 o casi 500 alumnos, mínimo, la gran mayoría no va a atender el mensaje que se pretende. Entonces, tratamos de hacerlo, si es posible, por grupo o en grupos menores a 70 alumnos, para que se dé esa oportunidad de que ellos entiendan y nosotros podamos platicar, hacer algunas precisiones. ¿Cuál será el llamado que ve el coordinador ahora que se resina ya el inicio del próximo ciclo escolar? Que los directivos, en este caso los directores y sus directores, nos apoyen y convoquen y nos inviten de manera conjunta, nos inviten para poder estar frente a los padres de familia y decirles cuál es la facultad que tienen y que lo establece propiamente la ley de educación del Estado de Guerrero, hacerles hincapié en esas atribuciones y obligaciones que le corresponden como tutores y padres de familia. Así también que se les haga una sugerencia o recomendación más precisa a los docentes para que también nos ayuden en esa medida y también colaboren con nosotros, no solamente con la presencia, sino que acepten y que en su momento también presenten o disipen las dudas que ellos tengan al respecto. Porque desafortunadamente a veces nos quedamos con la reforma educativa y decimos, hemos encontrado que nos dicen, es que ahora ya no podemos reprobar a un alumno. Nunca hemos tenido esa facultad como docente de reprobar a un alumno, nunca la hemos tenido. Desafortunadamente antes nos quedábamos de que el profesor decía de 50 alumnos, 10 están bien. Ya no me preocupaba por los otros 40. La reforma va en el sentido de que si tienes 10 alumnos de 10, te tienes que enfocar más a los 40 de 6, 5, 7. El coordinador llamó a los padres, maestros y directores a intensificar el trabajo coordinado para erradicar los casos de bullying en las escuelas de Costa Grande.